¿A quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita? A Dalia. Lila, que te toca a ti. ¡Mila! Niñas, venga, a la habitación. Hasta ahora no me había dado cuenta de los mayores que están. Pero claro, algún día tendrán que volar y conocer otras personas todo su tiempo. ¿Cuándo podremos estar todas? Algún día. ¿Qué me tengo que ir? ¿Me das un beso? ¡Dalia! ¡Dila! ¿Qué pasa? Hay alguien. Hola, buenas. Llevo unos días caminando, pero creo que me he perdido. ¿Podría darme un poco de agua? Ella es Margarita. Yo soy mi Lisa. Yo soy Rafa. Se te va a hacer de noche, ¿eh? Hola. ¿Quién eres? Él es Rafa. Me he perdido y su mujer me ha ayudado. ¿Tienes hambre? Tiene una familia muy bonita. Sí. Y qué bien poder criarlas aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? Buenos días. Emilio. Este no se ha ido todavía, ¿eh? Si no me gusta que Rafa esté aquí, me da pena. Iris. Está bien. Es que así no se puede ir. Me acuate en el brazo. No pongo que has venido aquí, ¿eh? ¿Quién eres? La gente a veces no es lo que parece. ¿Quién eres? ¿Quién más sabe que estás aquí? Atención, cuadrilla. Todos a sus puestos. Empieza el show. Buen servicio a todos. Vamos, vamos. Buenas noches, Miquel. Espero que hayas tenido un día muy feliz. Miquel, tú tendrías que echarte una novia. ¿Una novia para qué? ¿Ahí está? Nunca cantaré mi receta. Nunca. ¿Tú dónde has estado? Que tú estabas muerto, joder. ¿Te conozco? Que soy Miquel. Tengo un crío que se llama igual. ¿Qué soy yo? ¿Qué le has de ser tú? Que sí. Que tú no eres. Tienes siete años. Eres idiota. Que tienes ocho, nueve, más. Tiene una laguna mental de más de treinta años. Mezcla épocas, mezcla recuerdos. Hay un mendigo loco dando órdenes en la cocina a todo el mundo. Vamos a dejarnos de inventos chorras y vamos a dar de cenar como se ha dado siempre en el atal. Sé que está loco. No, loco no, pero está ido. ¿Pero quién va a cocinar esa mierda? Pues como familiar más cercano te va a tocar hacerte cargo de él. ¿Perdona? Sube al coche. ¿Al coche por qué? Porque me he hecho responsable de ti. ¿Por qué? Porque soy un amigo. Amigo mío tú ni pa' Dios. Tú lo que eres es un pijo. Vale, yo soy Miquel y ahora voy a llevarte a un sitio que fue muy importante para ti y muy importante para mí también. ¿Lo recuerdas? Tú lo que quieres es follar. ¿Qué? Y me subes a un coche, me llevas a un sitio. ¿Este o este? No sé. Parezco madrileño, joder. Mira, Alán Dukas, Perrán Adrián, a que son los amos de la cocina mundial y en estar con ellos. Tú estás loco, Miquel. ¿Por qué le traes aquí? Ese señor ha vuelto para enseñarnos el camino. Un tío que ahí viene colgado en 1990. Exacto. Porque es justamente allí donde hay que volver. ¡Ahí está la barrera, la barrera, la barrera! ¿Es unido la pinza del todo? No, que está volviendo poco a poco. ¿Pero qué has hecho? Yo soy el cabronazo que le destrozó la vida. Y se lo debo. Yo no voy a dejar que te vayas otros 30 años. Yo quiero dejarte cara a una cosa. No me dejo dar por el culo. Yo tampoco. Pues a ver cómo hacemos. Hay un asesino en serie suelto. Ha llegado el momento de dar un paso al frente y demostrar que puedo ser la gran policía que mi padre me enseñó a ser. Usted no puede detener a un asesino como si fuera un policía porque no es un policía. Nunca se me ocurriría una cosa así. ¡Ciato todo el mundo! ¡Policía! ¡Policía! Yo voy a seguir adelante con esto. Pero no quiero comprometerte más de lo que ya he hecho. Cuente conmigo. Yo de ti no me metería en problemas. Nadie es quien parece ser en esta comisaría. ¡Ah! ¿Quién me va a decir qué está pasando aquí? Que estamos rodeados de misterios. ¡Aquí ya! ¡Ah! Gracias.